que tal chicos bienvenidos nuevamente a mi canal soy pascua esta vez les traigo la doble review en este caso del señor alexander golovin de objetivos y del señor jose pedro fue en salida tots que también salió el día lunes también en objetivos este es de los tops de latinoamérica comenzamos con el señor golovin un 80 de altura 4 de habilidades 4 de pie malo alto y alto lo cual no nos gusta para un en este caso yo le veo las estadísticas de mco pero muchos lo están utilizando como mcd y me parece que se les va demasiado hacia el ataque yo lo estuve utilizando como mco porque la verdad sus estadísticas este me lo reflejan más de mco que de mcd comenzamos con la aceleración una aceleración de 86 la cual no está mal pero quisiéramos un poquito más no para un mco velocidad 94 lo cual está muy bien ya que el señor golovin no es tan lento como como debería no comenzamos con los tiros en tiros está pues está ahí no no es brutal pero está ahí el señor golovin definición 87 y se le nota le falta un poquito más de definición ya que en algunas ocasiones la verdad este me definió mal algunas jugadas potencia de tiro 96 y tiro lejano 95 la verdad no se lo note no le note unos tiros brutales aunque sus estadísticas dicen lo contrario pero la verdad no no le note este esos tiros que que quisiéramos en un mco en pases está brutal tiene pase corto 96 muy bien para para un medio campista en este caso mco importan más los pases cortos que los pases largos efecto 92 y visión de juego 93 la verdad tiene muy buen pase filtrado la verdad es que tiene buena visión dada unos pases o unos toques no a los compañeros la verdad muy bien siempre hacia adelante siempre viendo el desmarque del compañero y este tocaba demasiado bien la verdad regates 91 lo cual está está bien no para para golovin la verdad no lo sentí este todos con lo que si en en esta ocasión la verdad la conexión me iba mal pero a pesar de todo el señor golovin pues destacó no en muchas jugadas como les digo no no lo siento tan tan brutal pero pero la verdad este para alguien que tenga una lic 1 la verdad le encajaría perfecto agilidad 91 equilibrio 85 anticipación 82 y está bien se le nota esa como les digo es agilidad el equilibrio pues le ayuda a que no lo tienen tan tan fácil control de balón 91 y regates 92 y se le nota la verdad le dan el balón y no se le alarga mucho con postura 88 y también se le nota en momentos importantes la verdad este como les digo cuando definía como en esta jugada vean en esta la define bien pero hay muchas jugadas que la verdad al tirar la verdad la la define mal intercepciones 81 y robos de balón 80 esto está mal no para aquellos que lo utilizan como mcd la verdad está está mal para un mco la verdad pues pues no necesita muchas intercepciones resistencia 99 lo cual está muy bien ya que pues a la altura del juego la verdad ya necesitamos jugadores que no se cansen no y y que corran todo el partido agresividad 90 y se le nota hay algunas jugadas que la verdad como pueden ver pues la pierde pero la recupera no o incluso recupera balones arriba de la cancha como en esta jugada vean el pase que le da filtrado al señor garrincha y la define demasiado bien la verdad fue un bonito gol que les puedo decir más de este jugador la verdad está está bien no para hacer un regalo claro que vale la pena espero que lo consigan y pues la verdad no lo siento un jugador top pero pues está está ahí no está bien está bien para los que están iniciando incluso en esta etapa del juego está bien que consigan este objetivo y pues qué más les puedo decir del señor este gol o bien pues la verdad me me gustó no no está ahí no es algo brutal pero está ahí bueno ahora vamos con el señor fue el jose pedro fue en salida de latinoamérica empezamos con el señor 170 de altura 4 de habilidades 4 de pie malo alto alto en defensa y en ataque lo cual no nos gusta mucho ya que la verdad se le nota mucho que baja a defender a pesar de que bueno en mi formación que utilizo en la 4 2 3 1 la verdad dejo que los laterales se queden arriba para los contraataques y si se le nota que baja que baja demasiado aceleración 95 98 perdón la velocidad no este 98 también lo cual se le nota la verdad es un jugador súper súper ágil súper rápido en carrera sobre la banda la verdad si es muy difícil que lo alcancen se me asemeja como un kent no cuando entra de de revulsivo no la verdad yo lo estuve utilizando de titular para para probarlo pero la verdad no 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 me convenció tanto pero la verdad he leído opiniones que queda revulsivo va súper bien como vean en esta jugada se elevar al rival por velocidad y da el centro la verdad es es para lo que lo pueden utilizar este al señor fue en salida para para irse en las jugadas sobre la banda y centrar no centrar ya sea este como dicen por ahí aquí en mexico la diagonal de la muerte y y meter el gol como en este caso con el señor este insigne posicionamiento 99 se le nota está siempre al filo de de la jugada no en varias jugadas como pueden ver siempre está adelante está bien posicionado para atacar definición 84 y se le nota la verdad no hice muchos goles con él y la verdad los tiros que pues sí que que iban hacia la portería la las falló potencia de tiro 98 también se le se le nota tira unos cañonazos la verdad sí y brutales a veces no van a la portería pero están están bien agilidad 99 equilibrio 99 y se le nota como les digo es un un jugador súper 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 rápido por la banda no no se van a arrepentir la verdad es de revulsivo al minuto 70 la verdad está está muy bien con postura 82 se le nota como les digo en los momentos importantes a la hora de definir no definía bien fallaba demasiados tiros resistencia 99 y también como les digo a esta altura del juego la verdad necesitamos jugadores que no se cansen que corran demasiado incluso para las personas que utilizan a los laterales para defender también pues la verdad necesitan una energía de este tipo que aguanten todo el partido que más les puedo decir del señor fue en salida pues es un objetivo gratis consiganlo y no se van a arrepentir yo creo que es uno de los mejores regalos que hasta el momento ha dado y es por a pesar de que no es un jugador brutal pero obvio no van a regalar un jugador brutal a estas alturas del juego y bueno pues este ha sido mi review de ambos jugadores espero que les guste suscríbanse a mi canal ayudenme a seguir creciendo y pues que más les puedo decir no voy a traer más reviews y muchas gracias y